participen en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad llega el editorial de fernando london ocurren tantas cosas de tanta gravedad en colombia cada día que no es fácil encontrar el tema central y fundamental para una nota editorial pero tratemos dos asuntos muy distintos entre sí pero de enorme importancia para el país se quebró el puente sobre el río la vieja no nos han dicho cuál es la alternativa no nos han dicho desaparecida esa carretera porque virtualmente desaparece la carretera que atraviesa el río la vieja y que comunica el departamento del valle del cauca con el departamento del quindío y con el centro del país cuál es la alternativa cuál es la vuelta que hay que dar cuál es el costo cuándo se va a reparar y qué estimativo habría para la recuperación de ese puente para la construcción de un puente nuevo que se va a hacer eso tiene una gravedad enorme para las comunicaciones en colombia no se ha dicho nada no se ha explicado nada el gobernador dice que el puente fue revisado seguramente muy bien revisado como lo prueban los hechos los hechos los hechos los hechos es que el puente se quebró y los puentes no se quiebran hay puentes de centenares de años dicen no es que este es un puente viejo ya del año ochenta y tantos hay puentes de centenares de años y ahí siguen y ahí persisten un puente es para siempre un puente no se puede quebrar y este se quebró y qué precio tiene la ruptura de ese puente qué precio tiene en horas de trabajo por dónde hay que dar la vuelta cómo se congestionan más algunas carreteras y cómo se llega al destino para unir las dos cordilleras la cordillera occidental con la cordillera central cuando va a hacer eso cómo se va a cumplir esa tarea no dice nada a las cosas importantes aquí no se les da importancia y lo segundo otra vez maltratados los soldados secuestrados secuestraron 16 soldados los de una guardia indígena secuestrados los tuvieron ellos dicen que no fueron secuestrados sino que son retenidos hágame el favor la diferencia que se establece cómo se dejan secuestrar los soldados cómo es eso posible los maltratan los irrespetan los tratan como basura estos indígenas que resolvieron que ellos son distintos que ellos son unos ciudadanos diferentes porque llegaron primero a américa de lo que llegamos otros o de lo que llegaron los antepasados de otros tenemos en américa cuatrocientos o quinientos años o trescientos años o los que sean un ciudadano no es un ciudadano distinto por el hecho de que sus antepasados hayan o no hayan llegado al país de origen del país de origen al país de residencia actual no es distinto el ciudadano el ciudadano que gira que jura la ciudadanía es tan ciudadano como cualquier otro los indígenas no son ciudadanos distintos los indígenas no pueden tener un régimen diferente los indígenas no se pueden burlar del ejército de colombia de sus símbolos de sus banderas y el ejército se puede dejar secuestrar donde está la responsabilidad del ministro de la defensa donde la responsabilidad del presidente de la república que es el comandante supremo de las fuerzas militares con los soldados no se juega porque si se juega con el soldado se está jugando con la república aquí cualquiera hace lo que le da la gana no hay orden de derecho no hay respeto por las instituciones que se representan en últimas en el policía de la esquina y en el soldado que en el campo le da seguridad a la gente esos son los personajes que representan todo un orden constitucional que no existe en el país con los soldados se hace lo que le da la gana a cualquiera y los indígenas sostienen que ellos son ciudadanos distintos no faltaba más no faltaba más la ciudadanía no está establecida ni tiene diferenciaciones por el tiempo que una persona o una familia lleve en colombia la ciudadanía es el principio de la igualdad la igualdad es el elemento fundamental que tenemos los colombianos este secuestro de estos soldados en toribío es otra voz de alarma sobre el deterioro de las instituciones que se están cayendo a pedazos en manos de este gobierno en manos de este sistema de comprender el nuevo orden jurídico donde cada uno hace lo que quiere y los indígenas en particular hacen lo que les da la gana recuerdan un libro famoso que les recomendamos a todos esperamos que lo recuerden nosotros les contaremos muy pronto otra vez de ese libro estamos sometidos a una especie de dictadura indigenista porque a porque llegaron primero a américa porque estaban aquí cuando llegaron los conquistadores por dios por dios cuántos son llegados de última hora por ejemplo a los eeuu y tienen igualdad de derechos con el que haya llegado en los tiempos de la colonia o en los tiempos de los indígenas americanos ni más faltaba la ciudadanía no se mide por antigüedad señores la ciudadanía es igualdad el principio el respeto de todos a las instituciones y exigimos respeto para lo que representa lo más sagrado de las instituciones colombianas las fuerzas militares el ejército en los campos la policía en las ciudades ellos son los que representan un estado de derecho que en estas condiciones no existe sino en teoría siento libido se pueden secuestrar los soldados que nos espera el desorden el abandono el aniquilamiento de eso que se llama con tanta pompa estado derecho y que fracasa en lo fundamental en el principio de la igualdad de todos ante la ley 6 40 minutos los negocios 5 6 Gracias.